Chiqui Rivera se presentó con gran éxito en la consentida famoso restaurante en Finis Arizona en donde la cantante prendió el lugar como es su costumbre con su sensualidad, carisma e interpretaciones el público se le entregó por completo y disfrutó de la noche al máximo con su abeja reina quien estaba acompañada por su novio Emilio Sánchez quien la cuidó en todo momento y Chiquis lució súper sexy con un enterizo negro con tremendo escote que dejó a más de uno con la boca abierta si quieres ver todo lo que sucedió te invito a que te quedes viendo este vídeo hola amigos de noticias de la red bienvenidos y comenzamos Noticias de la Red Noticias de la Red Por los que tenían pendiente llevamos el favor de Dios a los que tenían pendiente llevamos por favor de Dios arroz Hoy se ponen los zapatos para bailar Tú vas a zapatear. Toda la noche. Toda la noche. Vamos a andar allá. En la consentida. Chupar tequila. Chupar tequila. Pero deseos ya Y no se preocupen Voy a llegar producida Ok Ok, salud Ok, para arriba Para abajo Para dentro Para dentro Vamos a ir I love you my love I love you my love Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Mi cuerda le puede andar Yo no soy guapo Ya no gasten el majaje Ni destrozando mis puestas Yo soy un ave nocturnal La tierra dice cuando Entre seca y seca Que la mujer es mi angelita Ay, que los cambios son finos Muchachas bonitas Ya Yo soy un viejo Porque con tu orden no puede estar Si quieres mirar para arriba Porque me dijeron pa' Colombia Por ser bajo Y me dijeron Que la mujer es mi angelita Que la mujer es mi angelito Antes de entrar en VIP Que la mujer es mi angelito Lo así sal geil ¡Gracias! ¡Qué bonito público aquí, eh! ¡La mierda! ¿Podría que ponernos una pedazona? ¡No, no! ¡Porque eso viene! ¡A ver! ¡Salud! ¡Ok! ¡Arriba! ¡Para abajo! ¡Para dentro! ¡Para adentro! ¡Para acá te pican y ya saben todo de fondo, pues! ¡A las caloncitas de mí! ¡Aquí lo vamos a ver! ¡Cállate! ¡El amor se hace odio! ¡No puedo ver contigo! ¡De veras te agradezco que ya no estés contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!